Es abrir surcos en el alma ajena. Es una satisfacción muy personal. Es un arte. Es un éxtasis. Es un camino muy solitario. Un proceso lento, pausado, que requiere paciencia. Eso ha sido como una especie de alimento para el espíritu. Es una manera de deshacerse de los conflictos que uno tiene. Santo Tomás de Villanueva es un municipio ubicado en la zona centro-oriental del departamento del Atlántico, Colombia-Suramérica. Esconde detrás de sus 25.000 habitantes una riqueza ecológica, cultural y religiosa. Una del carnaval intermunicipal, hoy patrimonio cultural de la nación y epicentro de la práctica de los flagelantes durante la Semana Santa. En el centro del pueblo, vive Moisés Alfonso Carrillo, un adolescente de 13 años, estudiante de la Institución Educativa Diversificada Oriental de Santo Tomás, quien emplea la mayor parte de su tiempo frente al computador y a su celular, tal como lo hacen los muchachos de su edad. Por una repentina suspensión del servicio de energía, Moisés se encuentra contrariado y aburrido porque sus aficiones normales se frustraron. Pero de manera providencial, un grupo de amigos lo invitan a un paseo al campo, bajo la promesa de pasar un buen rato al aire libre y tendría la oportunidad de conocer a un personaje. Me acerqué a él y le cambié el habla y le dije, buenas noches, niño Juan. Y me dice, buenas noches, ¿de este mundo o del otro? Los del otro se fueron y ya no viene más. Y si tú eres como el hijo de Leonel Morales, que soy yo. Digo, ¿quién es ese? Uno que le dicen el químico. Es más incrédulo que el pal. Digo, yo ahora yo sé quién es. Un cara de guanábana. Flaco, mal loco, el hijo de puta, no jodas. Vea, se imita a todo el mundo. Cuídese de ese hombre que es hasta mil iguaneros. Pobre, me tocó a mi cuándo que ahora la conozco. Bueno, yo seguí y le dije, hombre, yo no ando buena gente ni Juan. Y dice, vea, si ese de gracia supiera lo que me pasó aquí por la cruz. ¿Y qué le pasó? Dice, me salió el pinitente. Uy, ¿y usted se devolvió? No, yo dije, si crees que te voy a tener miedo. Y le metí en gancho al mulo y el mulo resoplaba así. Y el pinitente eso parecía que le daban a un galón, a una espalda. Pa, pa, pa. Digo, yo creo en Dios Padre. Digo, Juan, yo me devuelvo. Dice, yo lo que hice voy a ganchar el mulo. Y el pinitente me se montó en el anca. Digo, yo, oiga, dice, el pinitente era en él y cuándo, montáselo en el anca. Y, ¿qué otras cualidades le vio usted así? Dice, no, la compa, que venía enzapatado. Ese pinitente era barranquillero. Un que traía zapatos, pues. Este es Reginaldo Morales, más conocido como el cómico, y es uno de los exponentes de la traición oral local, en la cual recreaba de manera chistosa personajes que forman parte de la cotidianidad tomasí. No, 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 ni siquiera hace rima. Y cuídate, lo vas a enterrar en el Tolima, pero ya está lejos. Del encuentro con el cómico, nace en Moisés la inquietud de investigar si en su municipio existen otras manifestaciones artísticas que le gustaran tanto como las historias del cómico. Luego, de revisar en la Internet a los escritores tomasinos, decide complementar su información en la Biblioteca Pública Municipal. Quiero saber más de los escritores de aquí, de Santo Tomás. ¿Qué libro me recomiendas que hará eso? Los libros de los autores tomasinos, Ramón Molinares, Campiana, Pedro Conrado, Tito. Estos son los periódicos de Santo Tomás. El periódico de Santo Tomás, uno de los que más se ha publicado en los últimos años, es Voz de Oriente. Voz de Oriente tiene ya varios años de estarse publicando. También se publicó, es un periódico muy nuevo, la provincia que hizo José Bolaños de la Hoz, ya fallecido, falleció el año pasado, en este mes precisamente, el 16 cumple un aniversario del fallecimiento. Esta es la revista Múcura, que hace el grupo de Múcura, un grupo cultural, una revista que tiene contenidos variados, pero sin perder de vista todo sobre Santo Tomás. ¿Qué más libros puedo encontrar de aquí? De aquí, aquí hay de Tito Mejía, que ha publicado varios, quizá Tito es de los que más ha publicado. Tenemos Crónica de los Días y la Suma de las Noches. Este es posterior a la Suma de las Noches. Antes de este... ¿Este qué formato es, poema? Este es un poesía. Tito está dedicado totalmente a la poesía, es un poema. Ahora quieres arrojar mis versos al olvido vegetal de la sombra, ignorando a este poeta loco que tantas veces cultivó tu piel de aceite de carbón que un día fuego prendieron. Ven, ven, mujer, asómate a la alcoba y verás al hombre que quiere saber la Suma de las Noches. Ven, mujer, ven. También a vos, Tatiana Guardiola. Tatiana también tenemos, Tatiana, textos. Este fue el primero que publicó. Son cuentos. El día ha publicado cuentos y cuentos. Este se llama No me esperen la mañana. Yo soy mujer, soy sexy, no soy de nadie y soy cíclope también y mi ojo mata y al suelo voy, amor, al suelo caiga y soy tan pequeña allí y tú tan grande no habrá surcos en mí de mil amantes. Ay, viajero, como sufren los gigantes. De Pedro Conrado tenemos las emboscadas de los sinogismos. Cabalgué toda la vida en mis convicciones hasta desoyejarla. Nuestro escepticismo vital y patológico está rodeado de miseria y podredumbre. Este es su último y mísero alimento. ¿Qué sería de Colombia sin los corruptos? Bueno, este es el libro, este es un libro salvador, las emboscadas. Uno aspira que los libros no le sirvan a nadie pero después la experiencia termina diciéndole a uno que sí le sirven. Si le sirven a alguna persona le sirve. Esta es la novela de Ramón Molinares Sarmiento, un hombre destinado a mentir, es su última creación porque antes de eso tuvo, publicó Exiliados en Iríde, y publicó también el saxofón del cautivo. No, yo quiero que me recuerden como el autor de Un hombre destinado a mentir. Yo creo que me van a recordar como el autor de Un hombre destinado a mentir. En Colombia ha tenido muy poca publicidad pero te digo una cosa, hay un artículo publicado por Jonathan Keitler que es el director del Instituto de Lenguas Modernas de Cornell University. También tenemos novelas del hermano de Ramón, Mario, el hermano Mario que fue político y que en los últimos años se ha dedicado a la escritura. Esta es la primera que hizo Mario la novela Intimidades de un proceso. Tuve el valor civil de contarle a la ciudadanía el porqué de una boleta de captura que me persiguió durante un año. Intimidades de un proceso. Este que está acá es la última pintada del tren de la felicidad. Ya este libro lo leyó Moncho Conrado, mi amigo Jonathan, John y tengo otro libro que se llama Un Pueblo Sin Memorias. Varios libros. Todos ellos se contraen a la historia concreta de Santo Tomás. El bibliotecario le dice a Moisés que existen jóvenes que tienen sembrada la semilla de la literatura y se están preparando para lograr su objetivo de ser escritores. Ahora entonces quedan lamentos palabras para enaltecer la frustración sabor abarra en los labios recuerdos que terminaron siendo añoranzas. Ahora entonces queda el hubiera queda el desearía queda el desgraciado honor de orinar sentado y como siempre queda eterno intransferible maniático el consabido olvido el malvenido olvido abrazado fuertemente a nuestras espaldas. Música La Lentura Fugaz 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 ¿Hay algún momento del día en que usted se siente más motivado a escribir o un, por decirlo así, un abuelo que tenga para escribir? No, yo no tengo abuelo, simplemente es una necesidad profunda y me siento a escribir Hay que buscar horas Por ejemplo, yo de 3 de la tarde a 5, de lunes a viernes, te escribo Escribo a cualquier hora, escribo los sábados, los domingos, tengo una columna quincenal en un periódico de la capital Eso de alguna manera me calienta el pulso de la mano y me lleva a escribir Yo permanente, mientras estoy caminando, mientras voy en el bus, estoy escribiendo Creo que para escribir no hay rutina Más bien, como esperar que la inspiración esté, como ver de qué manera surge el mundo y cuando esté surgiendo, escribir Prefiero escribir tarde en la noche, a eso de 11 de la noche, 10, hasta la 1, 2 de la madrugada Es un lapso de tiempo chévere para pensar porque todo está en silencio Y sobre todo para la poesía, es un buen horario El día que no trabajo en mi casa, en literatura, yo siento que no me he ganado el día y no salgo a la calle Cuando yo he trabajado de 7 a 1 de la mañana, yo me digo, ya me gana el día Entonces ya me he ganado también el derecho a salir a jugar ajedrez, que es mi hobby Cuando no estoy haciendo lo que hago en la biblioteca, cuando de pronto no llegue la persona A veces me quedo en la... que muchos de ustedes me dicen que qué carajo hago metido ahí Pero jamás salgo antes de la 1 de la tarde de mi casa Porque si lo hago sin estudiar o sin trabajar, salgo con un tremendo complejo de culpas Es como si no hubiera alimentado mi alma, como si no hubiera alimentado mi espíritu Siguiendo con su recorrido, Moisés se dirige a conocer al artista Que a través de sus dibujos le ha dado vida a las carátulas de los libros de la mayoría de los escritores tomas y los El dibujante y el pintor somos, escribimos con el lápiz Uno maneja pues esa fase, esa faceta de escribir con el lápiz y pintar y escribir con el pincel también Simplemente leo el texto y con base pues en lo que leo, simplifico en una sola imagen todo el contenido La Suma de las Noches de Tito Mejía Sarmiento Crónica de los Días de Tito también A la pared se le gustaban mucho las musas esas Aquí aparecen visionarios Pedro Conrado, Tito Mejía y Julio Lara Esta es una ilustración que le hice al profesor ¿Cómo es? Al Alberto Yari de La Busca en Paz Descanse Sobre Geografía Política de Colombia Las otras en el momento no las tengo Pero si he sido el que ha ilustrado casi la mayoría de las obras literarias de los tomasinos Siempre he tenido un gran contacto con todos los escritores tomasinos ¿Qué consejo le da a las personas como yo que queremos escribir? Que tenemos esa canción por escribir? En primer lugar que se hagan la pregunta fundamental Saber realmente quienes son Para donde van Que es lo que quieren Que lean Que estudien Que ejerciten Pues nada Que se dejen ayudar Que busquen personas que también les guste la literatura Y que los guíen en ese camino No muestren sus escritos Si no es absolutamente necesario Y pues nada Un proceso lento Pausado Que requiere paciencia Me encantaría que más mujeres Acá en Santo Tomás También se dedicaran a escribir La literatura es muy sabrosa Lamentablemente yo empecé a leer muy tarde Si un tipo se crea entre libros Lo más probable es que resulte escritor Porque dice Borges que en todo lector Hay un escritor en potencia De manera que si una persona ha leído mucho En el fondo siente tarde o temprano la necesidad de escribir El lector Nace escritor enseguida Tu quieres ser escritor Lea Y lo consigue El lector Tecnic El lector El lector El lector El lector El resultado de mi estadía en Francia fue un hombre destinado a mentir. En esa época me sentí mal en mi pellejo y sentí la necesidad de ser otro. Tengo el compromiso particular de escribir algo sobre el majestuoso libro que encierra toda una textura filosófica, Pablo, increíblemente filosófica, muy humana. Después de este libro Ramón no vuelve a escribir otro mejor. Lo digo yo hoy y se lo he dicho. Después de este libro Ramón Molinares Sarmiento de Santo Tomás no vuelve a escribir otro libro mejor. Ramón Molinares tiene una literatura urbana, una literatura que no es tomasina, puede ser de cualquier lugar. Él es simplemente nacido aquí, pero su literatura es una literatura de cualquier parte del mundo. Qué genialidad, qué imaginación, qué dedicación, cuánto tiempo lo daría este hombre pensando este libro para rebatir aquel principio común de que primero se coge a un mentiroso que a un ladrón. Ramón es el punto de partida, podemos decir, el inicio y el entusiasmo que le da a él a la juventud para que otros se dediquen a escribir. Él es el ejemplo y él es como la máxima figura y de pronto algún día uno piensa que uno quiere que lo recuerden algo así como Ramón, algo así. El papel de Ramón es el papel del maestro. Definitivamente él abrió una brecha, nos ha indicado a través de lo que ha escrito que hombre, que vale la pena escribir. Genio. En mi sentir, Ramón es el escritor más importante que tiene ahora mismo el departamento del Atlántico. Sus novelas dan cuenta, dan cuenta de su alto concepto que tiene de la escritura y de la forma como ha llevado sus libros. Por ejemplo, Un hombre destinado a mentir es una obra que a nivel nacional y a nivel internacional está cogiendo el valor que se le debe dar. Escribí la historia de un hombre destinado a mentir desde el punto de vista de un indio peruano. Yo quería ser otro. Un hombre destinado a mentir desde el punto de vista de un indio peruano. La escuela adolesce en este momento de proyectos para descubrir talento. Las casas de literatura son muy lineales, deben leer obras literarias y hacer un análisis de la obra literaria tradicional y no está en la procura de buscar los talentos de los muchachos y descubrir que la lectura podría llevar a los muchachos a construir textos, a construir escritos, a construir desde la literatura su imaginación, su proyecto de vida. Pero existen maestros creativos y comprometidos con la causa literaria. Vamos a ir leyendo estrofa por estrofa cada uno. A ver, para ahí que empieza. Mientras se oía desde una rosa. Se ve con la misma ropa de hace exactamente ocho días cuando viajó y no se explica por qué. Atraviesa la calle, llega a su apartamento, timbra, timbra, nadie le contesta. Leyendo, 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 me sigo enriqueciendo. Lo que es leer, leer y leer para comprender y saber hacer. Qué bueno es leer, leer y leer. El proyecto nació a raíz de que siempre la inquietud mía sobre la lectura y sobre todas las actividades lectoras y de la gramática, de todo. Desde el segundo grado he conocido el proyecto leyendo, leyendo, me sigo enriqueciendo. He conocido muchos escritores. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces hoy iniciamos, ya ven, con el siglo II español, con López de Vega. Mañana estaremos viendo otros representantes. El proyecto consiste en llevar una obra literaria a una composición, digamos así, o una adaptación musical. Ellos escuchan un disco y en media hora se lo aprenden, creo yo. Entonces eso me puso a pensar de que llevar la música como una estrategia pedagógica a la aula de clases. Comenzamos con hacer pequeñas adaptaciones de poemas, los romances españoles, los romances que a los jóvenes, a pesar del tiempo, les gustan mucho las temáticas porque son de tema amoroso. Entonces, crean ellos mismos su propio cuento. Aquí está el último, que es el que presenciamos. Escribí varios niños en el segundo concurso departamental de cuentos. Y un niño de aquí, Danilo López, con los gusanitos enamorados, ocupó el primer pueblo. Pienso que nosotros tenemos que confiar en el potencial de nuestros estudiantes, de que ellos son capaces y de concientizar a los estudiantes, a los jóvenes, de que ellos son capaces de crear muchas cosas positivas, de que son personas capaces, inteligentes, que su inteligencia no tiene barreras, de verdad, para crear. Y a raíz del proyecto de lectura, se puede decir que ellos son protagonistas 100% en esta institución. Y se ha notado que los niños se han vuelto atrevidos en el sentido de que saben actuar, saben hablar en público, porque ahí tenemos ejemplos de que son niños espontáneos, son niños que se atreven. Bueno, nosotros les decimos a los niños que se atrevan a leer y a inventar cuentos para que sean unos escritores famosos y reconocidos. Y tengan el título de leyendo, leyendo, me sigo enriqueciendo. Muchos escritores nacen, pero hay unos que se pueden hacer. Si no escribimos, no estamos creando nuevo conocimiento, no nos apropiamos del conocimiento. Cuando seamos capaces de escribir lo que pensamos, nos estaríamos apropiando de un conocimiento que es nuestro y que es lo que nos posibilitaría tener estudiantes de mejor calidad y tener un país con talento humano de mejor calidad educativa. La pregunta que debieron hacerme no es, ¿por qué los tomasinos escriben? La pregunta es, ¿por qué se ha escrito siempre desde Santo Tomás? Porque es que desde Santo Tomás no he escrito solamente los tomasinos. Tú ves en este libro a José María Ariano e Inés Ariano, dos maestros titulados de primer orden allá en Cartagena. Porque Santo Tomás también ha tenido una suerte, que no ha tenido Palmar de Varela, que han llegado ilustres. Y si tú coges el libro de José Salías Lobo, vas a encontrar que allí en ese libro hay unos señores de la OZ, que ya son maestros en el siglo XVIII, ya son gente, ya hay una escuela en el siglo XVIII en Santo Tomás. Mire cómo conceptuó yo a Santo Tomás, dice, Santo Tomás ha sido en el verdadero sentido geográfico social, que es lo que usted me ha preguntado, una red de complejas comunicaciones políticas culturales, porque así figura en el régimen colonial hispánico, en la independencia y en los incipientes periodos republicanos que están en este libro. Y por eso es que aquí viene gente de otros municipios a estudiar y su posición geográfica en medio de cuatro municipios, como Sitio Nuevo, Palmar de Varela, Polo Nuevo y Sabana Grande, lo hacen un polo no solo de desarrollo, sino educativo, donde aquí la gente se entusiasma y se compromete con la educación y entonces ya los padres no quieren ver a sus hijos ya de corralero, ni de campesino, sino ya los traen al colegio, a la escuela, y así como el campesino se sale del campo y se viene para la ciudad porque está ya mirando el futuro de sus hijos. Y ese futuro de sus hijos da los frutos no solo en la literatura, sino en muchos campos. El tomasino, al mismo tiempo que es un individuo, un ser alegre, extravertido, es también reflexivo, analítico, yo diría que muy puntual en sus manifestaciones de pensamiento. El tomasino se desprende de muchas cosas, no es muy apegado a lo cotidiano, y eso lo lleva a estar visionando una gran cantidad de cosas que no son netamente de Santo Tomás, y por eso lo lleva a que se desprenda y se comprometa, y muchas veces con unas empresas grandes y que salen triunfantes. Además aquí se creó una especie de competencia por la vida intelectual. Aquí la gente, en Santo Tomás me parece raro, pero aquí la gente no aspira a ser plata, aquí lo que aspira es a ser profesional, a aprender. Tú ves en todas las esquinas, hay ingenieros, médicos, tú aquí no te puedes poner a charlatanear, porque siempre hay un interlocutor que es un profesional. Yo creo que de acuerdo con la densidad de población, el mayor número de profesionales se encuentra en Santo Tomás. Y Santo Tomás tuvo el peculiar éxito de que sus hijos se quedaron viviendo en Santo Tomás, en su mayoría, y eso obligó a la superación masiva de todos los tomasinos. Por eso tú ves que Santo Tomás se encuentra por encima de Baranoa y de Samana Larga, proporcionalmente en el número de profesionales que tenemos. Lo mismo ha sucedido con los escritores. El tomasino crece, se desarrolla, estudia en su pueblo, fuera de su pueblo, pero vuelve a su pueblo. Mira, yo he estado en Francia, he vivido en Francia, he vivido en España, he vivido en Bélgica, he vivido en Estados Unidos, he estado recientemente en Buenos Aires, en Chile, en Mendoza, pero en cada momento tengo mucho deseo de volver a este pueblo, a la larga porque todo el mundo vuelve a su pueblo, ¿sabes? Volvió Ulises a Itaca, volvió José Arcadio Buendía a Macondo, después de haber recorrido todos los mares del mundo, volvió Juanita con una maleta cargada de fantasía, como dice Tercita Forrero, y volvió Ramón Molinares a su pueblo. ¡Gracias por ver el video! 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 No, no conozco ningún escritor, pero si me han comentado sobre uno que vive por el barrio del Carmen y que me dicen que tiene buenas sospechas de escritores y eso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!